Sos una atrevida, poco tienes de mujer Y de este amor mi socia quieres ser Lo que es mío es mío, no me gusta confidar Compartir mi hombre me hace mal No vas a tocarlo, ni un beso le darás Voy a castigarte y ya verás Nunca jamás serás mi socia Él no se comparte, él no se negocia Y no me interesa ser socia contigo Porque yo a mi hombre no lo convido Otra vez Nunca jamás serás mi socia Tú fuiste la trampa que el bien ha escondido Ni socia, ni amante, ni nada Lo quiero todo Lo quiero mío Seguimos con las palmas, las palmas arriba, arriba, arriba Arriba Lo canta bien fuerte conmigo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué hombre malo? No me dijiste que eras casado ¿Qué hombre malo? Que hombre grato Solo brusiste el cuerpo por un rato ¿Qué hombre falso? No se le wendete así a una nena Sin experiencia que todo te entrega Es de cobrar de abusar del amor ¿Cómo dice? Falso, malo, descarado tú, mal le hiciste a mi corazón, falso, malo me había acostumbrado a ti. Y ahora yo te tengo que dejar, ahora yo te tengo que olvidar. Seguimos con las palmas arriba, ¡Cumbia, cumbia, cumbia!